SonLosGrandes.com De nuevo, servidor Jesús Ibarra, para ahora presentar esa otra parte del Tecate Pal Norte 2022, que se da en el Bar Pilos Barcel, donde se presentaron varias agrupaciones y varios artistas también, porque recordemos que por ahí estuvo Majo Aguilar, además de Sandra Echeverría. Y bueno, vámonos con los de Mission Fara Fara, y esto que se llama Aguanta Corazón. Esto es Solograndes.com Aguanta Corazón, no seas cobarde, si te tienes que asentar, que sea por Dios, pides que por lejos que te vayan, solo sufre, solo tú, si no los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, quien te manda querer profundamente, ahora pagas el precio de la luz. Si te aguantas, como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes ni adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, o le quieras pedirme y va. O sufre no ha dejes de ser toda la vida, tú bien sabes que algún día le voy a encontrar, y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar. Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que vive la vida